Les contaba hoy en el comienzo del programa que se cumplió esta semana 25 años de lo que fue aquel Panamericano en el Mar del Plata que consiguió uno de los logros más importantes en la historia del deporte de nuestro país en cuanto a medallas obtenidas y quien fue la deporteta más destacada de aquellos Juegos Panamericanos fue nada más ni nada menos que Roxana Sastre que terminó con 6 medallas, 2 de oro y 4 de plata siendo la deportista como les decía más reconocida y una organización que pasó a la historia porque muchos de aquellos organizadores de los Juegos Panamericanos en el Mar del Plata terminaron siendo algunos de ellos funcionarios públicos de la provincia de Buenos Aires la verdad hubo un reconocimiento muy grande a aquella organización que hizo conocer a una ciudad que se preparó la verdad extraordinariamente con una infraestructura deportiva que todavía hoy sigue siendo bandera en nuestro país Roxy, qué placer saludarte, ¿cómo te va? Buenas tardes, qué bien se te ve, con pelo corto amiga Me corté el pelo, es verdad Muy bien, ¿cómo estás? Bien, ¿me escuchás bien? Te escucho y te vemos perfecto, el placer de verte, el placer de saber de vos y aprovecho de dejarte un abrazo grande porque fue tu cumpleaños, jóvenes 30 así que aprovecho a dejarte un abrazo muy muy grande la semana, esta semana, esta semana fue tu cumple, ¿no? Sí, esta semana Es verdad, 30 no porque si no no me dan los 25 cumplí unos 4 más Claro, hay que decir que a los 5 había sido campeona Pero dejémoslo ahí, no pasa nada Bueno, la verdad que se te ve muy bien, muy contentos y sobre todo cuando recordamos este tipo de logros que han quedado medio lejos pero que cuando hoy lo analizamos fino y estamos muy atrás de lo que fueron, por ejemplo, los últimos Juegos Olímpicos de la Juventud aquellos chicos que habían hecho 2 o 3 medallas o los últimos Juegos Panamericanos también en Lima que estuvimos tan presentes con esa transmisión extraordinaria que pasa en los últimos años que hubiese sido de vos con aquella transmisión hoy en estos años, ¿no? Porque la verdad que 6 medallas, hoy todavía no hay deportista en los últimos Juegos Panamericanos que haya logrado este logro, ¿no? ¿Cómo lo estás viviendo en el tiempo? ¿Cómo queda hoy en el tiempo para vos esto? Mira, primero no puedo creer que ya hayan pasado 25 años, la verdad Porque son recuerdos tan fuertes que uno los vive como... O sea, los recuerde parecen que hubiera pasado mucho menos tiempo Y después, bueno, el reconocimiento estuvo, el reconocimiento fue el de esa época que era lo máximo que podíamos tener Correr un Juego Panamericano en Argentina nos dio un apoyo que nunca habíamos tenido Un reconocimiento al deporte que nunca lo había tenido El patín carrera por sobre otros deportes Así que, nada, feliz con eso Y es lo que me tocó y me encanta Y lo recuerdo cada vez con más alegría Ahora, ¿qué organización, Roxy? Porque sabés que indagando en esto de los 25 años Y estamos repasando algunas imágenes también De lo que fuese infraestructura deportiva, ¿no? La verdad que Mar del Plata, al menos, yo tengo algún recuerdo de eso Y alguna charla también con mi amigo entrañado, Ricardo Galazo Que pudo cubrirlo y me ha contado algunas historias de estas La verdad, había extraordinarios deportistas que llegaron a Mar del Plata No solo argentinos, sino también extranjeros Pero una infraestructura deportiva que para la época fue también muy reconocida Roxy, ¿qué recuerdos tenés vos? Más allá del patinódromo, ¿no? Que ya era casi como tu segunda casa Sí, tal cual, todo lo que fue el estadio Todo el campo deportivo Poder convivir con otros deportes en ese mismo espacio Era algo único Bueno, para mí el patinódromo con esas tribunas repletas de gente Es inolvidable Y bueno, la Villa Olímpica que en ese momento fue en los hoteles de Chapadmalala Imagínate que era una belleza poder compartir Poder almorzar, descansar, esperar a los otros deportistas Y poder ver de otras disciplinas cómo les había ido Bueno, toda una experiencia que para nosotros era nuevo Como país, ¿no? Poder vivirlo acá era buenísimo Y después también la posibilidad de que nos vean nuestra familia Claro Porque la mayoría de nosotros, de los deportistas argentinos Siempre corremos en soledad en el mundo Cierto Las competencias están en todos los estadios Los mejores estadios están fuera del país Y entonces siempre estamos solos Sea el deporte que sea Entonces ahora vivirlo En esa época, vivirlo todos juntos Y que nuestras familias pudieran estar Familias, amigos Todo el que pudiera se hacía una escapada Aunque sea un día poder vernos Y eso era mágico Sabés que mientras hablas estoy pensando Porque también es cierto Que te podían ver Pero también es cierto Que era un doble peso, ¿no? El poder sostener Todo lo que ya eras vos de reconocida A nivel mundial, ¿no? Con tus títulos mundiales Y por otro lado A ver, ¿terminó siendo un peso? Evidentemente no porque las medallas Las seis medallas lo muestran Pero en algún momento, digo En la previa de la competencia El saber que había muchas miradas detrás tuyas Porque imagino que en esa época también Cuando uno hace el análisis previo De quién eran las posibles medallas Ya se te nombraba Y bueno, vaya que cumpliste con el objetivo ¿No? Fue un peso en ese momento ¿Cómo recordás aquello? Mira, en realidad lo que fue muy duro Para nosotros fue, sí La previa en cuanto a A todo lo que le tuvimos que dedicar Y estar fuera de nuestras casas Nosotros, por ejemplo En el patín Empezamos a concentrar O sea, concentramos todo el año anterior Pero a partir del mes de noviembre Del año anterior O sea, teníamos que llegar a marzo Para los Juegos Panamericanos Estuvimos concentrados en Mar del Plata O sea, todo el tiempo ya Y eso fue durísimo Y uno en ese tiempo Donde está solo Y donde todo es entrenar Entrenar y avanzar y avanzar Obviamente que empieza a pesar eso ¿No? La responsabilidad Claro Y que querés que todo el esfuerzo Tenga su fruto Y sentís como esa presión De que me tiene que ir bien Pero después una vez que Largas la primera carrera Entrás a la pista Se te olvida todo Y al revés Toda la gente que estuvo Todo el aliento que tuvimos Fue único Inolvidable Fue la primera vez Después se repitió en el Mundial Que también se hizo en Argentina Dos años más tarde Pero ese fue el primero Y fue excelente Excelente Me imagino Roxana También debe ser un orgullo Haber competido En esos Juegos Panamericanos Con deportistas Como Nora Vega Y Andrea González Que también Eran tus compañeras En las carreras de conjunto Digamos Sí, totalmente Y aparte Bueno Justo se da la particularidad Que ese fue El último campeonato importante De Nora Vega Que era como La grande del grupo Que se estaba retirando Y Andrea Que estaba Con sus primeros resultados Así que yo estaba Como ahí en el medio En el medio Sí Y fue una experiencia Hermosa Hermosa Para Nora Me imagino Que habrá sido inolvidable Porque ella tuvo La posibilidad De hacerlo En su propia ciudad Tal cual Claro Roy ¿Y qué te acordás? Porque hubo deportistas Extraordinarios Este Visitando el país Estamos revisando Algunas imágenes Vemos en el fútbol El equipo Por ejemplo Ese equipo que terminó Después en el Mundial 98 Con Pasarela Extraordinario Que gana el Preolímpico De punta a punta Con Gallardo Con Gallardo Con Verón Con Ortega Con Crespo Un equipazo Con Pizorín creo que Pizorín también Un equipazo Seleccionado argentino Pero también El equipo de volei También extraordinario Equipos de volei El de volei Y el de básquet El de básquet también Ahí también empezó Lo de básquet Claro Y nosotros tuvimos también Para los deportes Que somos amateur O que no somos profesionales O que no teníamos el mismo reconocimiento Fue maravilloso en ese sentido Porque empezamos a poder convivir Deportes por ahí más fuertes El tenis El hockey El básquet Con el hockey Claro Con nosotros Y para nosotros De un deporte Por ahí más chiquito Menos reconocido Era Era una experiencia fuerte También poder convivir Y bueno Poder vivir esto Que estábamos En las mismas condiciones Que hacíamos El mismo esfuerzo Y reconocernos Saludarnos Que te felicitaran Por ahí de otras disciplinas Y nosotros también alentar a los demás Fue toda una experiencia En sí misma Seguro Seguro Dale Pablo Te traigo un poco más acá Roxana Porque a ver Ha pasado El patín carrera A nivel neuquino Siempre ha estado A la altura de las expectativas A nivel mundial Quedó demostrado también Cuando se volvió a realizar El mundial acá En Rosario Cuando tuvimos una gran participación De Mayra Arias Que quizás No pudo coronarlo Con una medalla de oro Pero sí Logrando una buena cantidad De medallas Y después vinieron acá A los Juegos Olímpicos de la Juventud Con la expectativa de Bueno Ver un patín carrera Que en la previa Se esperaba Algo más Y después Es como que pasó Sin pena ni gloria En los Juegos Olímpicos de la Juventud Y siempre queda Ese Por qué el patín carrera No está considerado Dentro de un deporte olímpico Por qué no se le da Esa importancia Que realmente se merece Porque es un deporte Sin duda Extraordinario Que se merece Esa importancia Y vos Palabra autorizada Que sos Te consulto ¿Dónde está? ¿Dónde está faltando eso? Para que Finalmente termine siendo Un deporte Considerado A nivel olímpico Bueno Yo creo que La experiencia Que tuvimos La visión Nuestra Interna De lo que es La disciplina Fue muy buena Primero que nos pudieran Tener en cuenta Eso Eso fue Eso fue como Maravilloso El problema Que tuvimos O que existe Todavía En el deporte Nuestro deporte Es complejo En su práctica Porque Porque no lo podemos Como Definir Como un deporte De velocidad pura O de fondo puro Entonces se trató De hacer En esos Juegos de la juventud Una sumatoria De puntos Para acceder A la medalla Que incluía Pruebas muy variadas Que para nosotros Necesita Una Un Un Entrenamiento Muy específico Entonces Ahí estuvo La complejidad Y sobre todo Para Para los deportistas Argentinos Creo que Todavía nos falta Mucho A nivel Este Internacional Poder regular Eso Cuáles van a ser Las distancias Que sea Por un lado Atractivo Para la gente Que lo ve Y lo desconoce O sea Las carreras Por puntos Por eliminación La gente A veces No lo entiende Cuando lo ve O sea Yo lo veo Lo entiendo Lo disfruto De lo que pasa En el medio Pero por ahí La gente Que no conoce La disciplina Es como Ganó El que llegó Quinto En la última vuelta Ponele ¿Entendés? Si, si, si Y es No lo podés vender Digamos No lo pueden entender Y más Y después decir No, pero Lo que pasa Que era La sumatoria De los 500 metros Que eran dos vueltas y media Que además tuvieron que hacer la serie Para clasificar y llegar Después la de Una carrera a medio fondo Que era mil metros Y después la carrera a los fondos O sea No, la gente No No lo entiende No lo termina de entender Y para el deporte A nivel mundial Nuestro Es como que Bueno, listo Pero que disciplinas Dejas como Para que Se puedan practicar A un nivel olímpico Y sean Atractivas Y sean justas ¿Entendés? Totalmente Estamos en ese proceso Se entiende Totalmente Te dejamos un abrazo Muy muy grande Ro El placer de saludarte Sabes que como referente Del deporte De nuestra provincia De la Patagonia Del país también Por supuesto Porque pasaron tan solo 25 años Y todavía se te sigue Recordando Son seis medallas Nada más y nada menos Hoy cuando uno dice Seis medallas Hay que hacer seis medallas En un juego panamericano Encima de local Que para mí Todavía es mucho más difícil Hacerlo de local Porque seguramente Hay mucho de nervios Hay mucho de presión Y la verdad que defendiste Bueno De la mejor manera La situación Bueno El reconocimiento El afecto Y el abrazo grande Gracias Gracias a todo el equipo Bueno A vos Nos conocemos Somos Fuimos compañeros de trabajo Así que es toda una historia Entre nosotros Así que gracias Por recordar siempre Por valorar Esta disciplina Y por recordarme a mí Y bueno Y gracias por esta comunicación Y está bueno Este sistema Que se está implementando Y bueno Obviamente que deseo Que no solo en Neuquén Sino en el país Y en el mundo Termine esta pandemia Y que podamos ser responsables Y hacer el esfuerzo De quedarnos en casa Porque realmente Es la única Posibilidad Por lo menos Hasta ahora De poder cuidarnos Y cuidar a los que queremos Así que Gracias Y bueno Disponible Cuando quieran Sabemos que es así Compartimos lo que pensaste Dejamos un abrazo muy grande Saludos Abrazo a ustedes Chau chau Hasta ahí Roxana Sastre La múltiple campeona del mundo Medallista En el año No 25 Juegos Panamericanos 25 años Diego Pablo Fijate Mirá Dijon